¿Quién eres tú, Señor, y quién soy yo? ¿Hay tú y yo al fin o no hay distancia? ¿Puede un pájaro volar sin cielo? ¿O el río será un río cuando el mar ya abraza? ¿Quién eres tú, Señor, que me seduces? ¿Cómo puedo buscarte si me encuentras? ¿Por qué te ansía mi alma si estás cerca? Y si eres tú mi Dios, ¿por qué te escondes? ¿Por qué te escondes? ¿Por qué te escondes? ¿Por qué te escondes? Subsiste el árbol sin raíz, la voz sin aire Es la montaña distinta de la hierba Existe entre nosotros un abismo O un paso nada más O un darnos cuenta ¿Quién eres tú, Señor, que me seduces? ¿Cómo puedo buscarte si me encuentras? ¿Por qué te ansía mi alma si estás cerca? Y si eres tú mi Dios, ¿por qué te escondes? 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 Gracias por ver el video.